Vamos a hablar acerca de esta llegada que tuvo Uber tan gloriosa ayer, ¿no? Porque, ¿qué pasó desde la empresa? No querían anticiparse y de un día para el otro, en horas dijeron hoy empezamos a trabajar a partir de las 11 de la mañana, o sea, ayer. ¿Cómo? Para mí jugaron un poco con la sorpresa, ¿no? Jugaron con la sorpresa, sí, no lo anticiparon tanto como Cabify, que lo fue estirando, lo fue estirando, lo fue estirando, y al final llegó. Bueno, en este caso Uber llegó a la provincia de Mendoza y anduvo muy bien en la mañana. Había autos por acá cerquita de Manuela Sáez, donde trabajamos nosotros, donde está el multimedia, se podía ver en la aplicación, pero ya después, cuando quisimos hacer la prueba... Ahí fracasó todo. ...en la tarde, desde la redacción a la tarde, estuvo andando bastante mal. ¿Faltaban coches? Faltaban coches, sí. La verdad es que no expresaron desde la empresa cuántos coches hay funcionando actualmente en Mendoza, pero lo cierto es que el sistema, en un momento, cuando está colapsado, te dice, no hay coches disponibles. Entonces, si querés, lo pedís igual y entras como en una fila de espera para ver si se desocupa alguno que quizás está cerca tuyo, pero, sinceramente, desde la empresa nunca aclararon tampoco cuántos vehículos están funcionando actualmente en Mendoza. La semana pasada, cuando reconozca a Bify, perdón, Sergio, ¿te acuerdas que le preguntamos a la gerente de marketing y ella dijo que era parte de la política de la empresa no decir cuántos vehículos había involucrados en el servicio? Privacidad, hijo. El tema también es decir que estas personas que trabajan, porque no quiere decir que van a... Por ejemplo, dicen, tenemos 100 autos andando en Mendoza, pero no los 100 van a andar 8 horas todos los días, no van a hacer una jornada completa, porque recordemos que tienen la capacidad de poder trabajar menos horas, pueden trabajar una, dos, tres horas, lo que le convenga al chofer. Y en este caso, bueno, Uber funcionó bien, hay testimonios de que funcionó durante la mañana, pero ya en la tarde-noche, 7 de la tarde, 8, estaba colapsado el servicio y lo pudimos comprobar aquí en vivo. La verdad es que nosotros pensábamos que iba a venir, pero, sinceramente, no pasó. Nunca llegó. Nunca. Bueno.